Hola ¡Cucho! ¡Que lindo! ¡Wow! ¡Gasas! ¡Lake! Creo que está el monte de sitio de un poco ¿Quieres un lake? ¿Quieres un lake? No sé ¿Cuántos vengos te hacen de radar? Nada ¿Cuántos vengos? ¡Wow! ¡Mételé en el lake watch! ¡Los vengos! ¡Los vengos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!